Amigos de Noticel, buenas tardes a todos. En el tiempo pues vamos a continuar esta noche con la entrada de lluvias de forma ocasional a través de los municipios del norte y este de Puerto Rico. Hay una corriente de humedad que viene con los vientos, sobre todo porque el foco de humedad viene de un sistema frontal que está al norte de Puerto Rico y también está pasando una débil vaguada entre hoy y mañana sobre nuestra región. Estos factores pues determinan las condiciones del tiempo, al menos hasta mañana que continuaremos con una alta probabilidad de lluvia a pesar de que estos aguaceros que ocurran son pasajeros y no dejan altas acumulaciones. Ya desde el domingo el sistema de alta presión atmosférica vuelve a tomar control y entonces estaremos en un patrón bastante seco hasta la semana que viene con una corriente de vientos muy frescas de temperaturas del noreste, lo que va a hacer que las condiciones de la semana entrante sean unas bien, bien agradables y frías, sobre todo en el área de la montaña. El aire de Navidad ya está llegando definitivamente. También quería mencionarles que este domingo 13 de diciembre tenemos específicamente la lluvia de meteoros de las Hemínidas. Así que entre 9 de la noche hasta las 6 de la mañana van a poder disfrutar de 100 a 120 meteoros por hora, lo que significa que va a ser una buena oportunidad para salir al exterior y poder disfrutar de este espectáculo celeste. En el mar, por favor, tenga precaución en las playas del norte, noroeste, oeste y este de Puerto Rico, porque tenemos marejadas que vienen en alturas de 4 a 6 pies y está generando también toda esa energía corrientes marinas. El Servicio Nacional de Meteorología tiene un comunicado de corrientes marinas peligrosas para estas playas hasta mañana. Prefiere las playas del sur de Puerto Rico donde no hay mayores inconvenientes. Para Noticel, está su meteoróloga, Ada Monzón. Gracias por ver el video.